Estas son todas las novedades hasta ahora que traerá Windows 11 22 H2 Si, Windows 11 Zumballi 2 Vámonos con esa intro Y comenzamos Y en efecto, Windows 11 versión 22 H2 es la próxima gran actualización del sistema operativo de escritorio de Microsoft Y como su nombre lo indica, el nombre en código Zumballi 2 La actualización de funciones que prácticamente continúa recibiendo nuevas novedades en el canal de desarrollo Recuperando funciones previamente eliminadas, introduciendo nuevas funciones y mejoras Aún faltan meses para la fecha de lanzamiento Y Microsoft casi ha terminado de agregar las nuevas características y los cambios para Windows 11 versión 22 H2 Bueno, obviamente este video quiero abarcar todas las novedades lanzadas hasta ahora Que seguramente va a contener, es lo muy pero muy confirmado y seguro que traerá Windows 11 22 H2 Si te preguntas cuando se va a lanzar Windows 11 22 H2 En algún momento de octubre de este 2022 No hay una fecha exacta, pero ya se sabe que es en octubre Así es que prácticamente no me quiero centrar en eso Sino más bien en mostrar todas las nuevas características Así es que, vamos allá Para iniciar vamos a destacar mejoras en el menú de inicio y la barra de tareas Así es que con Windows 11 22 H2 se traen nuevas configuraciones para personalizar mejor la sección recomendado En el menú de inicio Si bien aún no es posible deshabilitar y eliminar la función Ahora puedes elegir entre tres opciones diferentes en la página de configuración de inicio Para mostrar menos elementos recomendados y más pines Incluido más pines predeterminado y más recomendaciones Más pines solo muestra una fila de elementos y la opción predeterminado muestra tres filas Y bueno, la opción de más recomendaciones ofrece más elementos recomendados y dos filas de pines Además ya se puede reorganizar mejor las carpetas porque puedes cambiarlas de nombre Sin ninguna clase de dificultad ¿Qué me dices de arrastrar y soltar? Sí, esta función que nos las habían quitado Ahora ha regresado a la versión 22 H2 Y en efecto podemos arrastrar cualquier archivo a la barra de tareas Y ya no tendremos ese impedimento que existía en versiones anteriores Así es que está regresando esta gran función que nunca debió de eliminarse Por otra parte Windows 11 22 H2 viene con una nueva experiencia de barra de tareas para tablets Que ofrece modo contraído y modo expandido El estado contraído oculta todos los iconos excepto los esenciales de la bandeja del sistema Lo que brinda más espacio y evita que invoques accidentalmente la barra de tareas cuando sostienes tu tablet Por otro lado el expandido es de que la barra de tareas está optimizada para tocar con iconos más grandes Puedes cambiar fácilmente entre los dos estados deslizando hacia arriba y hacia abajo en la parte interior de tu dispositivo En la barra de tareas la experiencia de vista de tareas es decir AlmaStat ahora muestra grupos de complementos Para permitir a los usuarios cambiar a diferentes grupos de complementos rápidamente Además cuando abres la vista de tarea en un sistema con múltiples monitores El fondo ahora debería ser acrílico en ambos monitores Esta versión hace que las imágenes de enfoque del teclado sean más prominentes en la vista de tareas Hasta que sean más fáciles de ver Además al usar el método abreviado de AlmaStat La experiencia mostrará las aplicaciones en ejecución en una interfaz con ventana En lugar de una experiencia de pantalla completa Sin embargo al hacer clic en el botón de vista de tareas en la barra de tareas Se seguirá mostrando las aplicaciones en ejecución en pantalla completa Por otra parte el explorador de archivos está obteniendo varias mejoras Incluida vista previa de carpetas Y un acceso más rápido al menú contextual heredado con la acción cheat más clic derecho Además encuentras una nueva integración de OneDrive Que te brinda un poco más de control sobre el uso del almacenamiento Y ahora puedes confirmar rápidamente que la sincronización está funcionando En el menú contextual heredado los elementos ahora incluyen más relleno Y el resalto es claro u oscuro según el color del sistema en lugar de azul También verás esto en el menú de archivos de la experiencia En el administrador de tareas En cuanto a la personalización La versión 22H2 presenta fondos de pantalla de Spooklight para el escritorio Cuando habilites la función Windows 11 actualizará el fondo de escritorio automáticamente Todos los días con nuevas imágenes Cuando habilites la función también verás el icono de Spooklight en el escritorio Que te permite cambiar la imagen rápidamente Obtendrás las opciones de me gusta, no me gusta Para que las fotos futuras se adapten a tu gusto Y si te gusta la imagen puedes hacer doble clic en el icono para abrir el navegador Y obtener más información La primera imagen será una foto de Whitman Beach en Australia Más tarde en el día se descargará una nueva colección de hasta 5 fondos Y estará completamente disponible y este proceso demorará hasta 24 horas Recuerda configuración, personalización, fondo Seleccionar ahí Windows Spooklight También Windows 11 22H2 tiene un nuevo administrador de tareas Con un diseño que coincide con el estilo de escritorio Esto incluye una nueva barra de navegación estilo hamburguesa Y una nueva página de configuración Una nueva barra de comandos en cada página da acceso a las acciones cotidianas Microsoft incluso ha agregado un tema oscuro para el nuevo administrador de tareas Y ahora también incluye una nueva función de modo de eficiencia Que antes era en modo ecológico Que será muy útil cuando observes que una aplicación consume muchos recursos Y deseas limitar su consumo Lo que permite que el sistema priorice otras aplicaciones De hecho también puedes aplicar el modo de eficiencia Haciendo clic en la barra de comandos en la página procesos O haciendo clic derecho en el propio proceso Así es que el proceso en modo de eficiencia tendrá un nuevo icono de hoja Y hay un nuevo icono de pausa para los procesos suspendidos Para indicar que el proceso está en modo suspendido Y ahora será muy pero muy sencillo agregar tu navegador preferido Es decir que antes se necesitaban demasiados pasos Para tener tu navegador preferido Y ahora podrás hacerlo Establecer el navegador predeterminado Sin ninguna clase de limitantes Algo que se ha incluido en las últimas compilaciones Y que llegará ahí a Windows 11 22 H2 Por otra parte destacar que para desinstalar una actualización Ahora será completamente más fácil Más sencilla en la sección de desinstalar actualizaciones Simplemente ubicarla Y te aparecerá ya la opción ahí Justamente en un espacio prácticamente donde la puedes visualizar Darle clic y poder remover esa update Por otra parte hay cambios en la interfaz de usuario Es decir por ejemplo en la barra de título Para los componentes heredados Como por ejemplo el cuadro de diálogo Ejecutar ahora usan el material transparente Mica Para agregar algo de coherencia Entre los elementos modernos y heredados Además encontrarás una nueva aplicación llamada PrintQ Y un cuadro de diálogo en Print Que se alinean con el nuevo lenguaje de diseño Y esto permite que sea más eficiente Además de que se acople perfectamente al sistema Con el modo oscuro o el modo claro Además esta versión trae un nuevo diseño flotante Actualizado para los indicadores del hardware del sistema Incluidos el volumen, el brillo, la privacidad de la cámara El encendido y apagado de la cámara Y el modo avión Para alinearse con el nuevo lenguaje de diseño De estilo del sistema Estos nuevos elementos también admiten los modos claro Y también el modo oscuro También hay subtítulos en vivo Si, los light captions son una realidad Es una nueva función de accesibilidad Que permite a cualquier persona comprender mejor el audio Al ver los subtítulos del contenido hablado Los subtítulos se generan automáticamente en el dispositivo A partir de cualquier contenido con audio Y los subtítulos se pueden mostrar En la parte superior o inferior de la pantalla O inclusive también en una ventana flotante Y Microsoft dice que puede cambiar el tamaño De la ventana de subtítulos Y personalizar la apariencia de los subtítulos Aplicando o personalizando un estilo de subtítulos También se puede usar la combinación de teclas De Windows más Control más L Desde menú desplegable o accesibilidad Para llevar a cabo una configuración Al usar subtítulos en vivo También una nueva función que traerá Windows 11 22 H2 Es el acceso por voz Que es una nueva función que permite a cualquier persona Controlar una computadora o escritorio con la voz Cuando usas acceso por voz Puedes usar tu voz para abrir y cambiar aplicaciones Navegar por la web Quitar correos electrónicos Según Microsoft Acceso de voz Aprovecha el reconocimiento de voz moderno En el dispositivo Para reconocer el habla con precisión Y es compatible sin internet La función solo es compatible con el idioma inglés de momento Lo que significa que el idioma de visualización de Windows Debe establecerse en inglés de Estados Unidos De lo contrario es posible que el acceso de voz No funcione como se espera Y bueno el acceso por voz está disponible En configuración accesibilidad voz Cuando lo habilites por primera vez Deberás descargar un modelo de voz Para reconocimiento de voz en el dispositivo Y una vez que se haya descargado el paquete Puedes elegir un micrófono Para usar la voz Que vas a ir a controlar en Windows 11 Y también puedes optar por iniciar automáticamente El acceso por voz la primera vez que inicie sesión A través de la aplicación de configuración El sistema también incluso proporciona Una guía interactiva para aprender a usar El acceso por voz Y encontrar prácticamente todos los comandos Por otra parte han añadido la función No molestar Que facilita el silenciamiento De las notificaciones Y puedes configurar reglas Para activarlas automáticamente No molestar en la configuración De notificaciones Por ejemplo Se puede configurar no molestar Para que se active automáticamente Fuera de tu hora laboral Además puedes establecer notificaciones prioritarias Para controlar si las llamadas Los recordatorios Y aplicaciones específicas Se abre en paso Cuando la función no molestar Está habilitada Además de cambiar El nombre de ayuda de enfoque A ahora enfoque o focus Para ayudarte a mantener el camino La función ahora se integra A la aplicación de reloj Para otras herramientas de enfoque Como un temporalizador de enfoque Y música relajante Para iniciar focus Es fácil Desde el centro de notificaciones Presionar el motor Iniciar focus Y bueno Cuando inicie una sesión de enfoque Se apagará la insignia De la barra de tareas Se apagará el parpadeo De las aplicaciones En la barra de tareas Aparecerá un temporizador de enfoque En la pantalla Y se encenderá el no molestar Así es que cuando termines Tu sesión de enfoque Recibirás una notificación Que te permite Mostrarte la información completa De tu tiempo de enfoque Puedes personalizar esto Desde configuración Sistema Y ahí estará Enfoque O focus También ya para rematar Windows 11 versión 22h2 Incluye nuevos gestos táctiles Para que navegar por el escritorio Y las aplicaciones Sea más fácil y rápido Deslizas el dedo Del centro de la barra de tareas Para invocar el menú inicio Y deslizas hacia abajo Para descartarlo Deslizas el dedo De derecha a izquierda Desde anclado Para acceder a todas las aplicaciones Y de izquierda a derecha Para volver a anclarlo Y Microsoft Autorizó la animación Cuando se desliza Para invocar y descartar El centro de notificaciones Desde el borde derecho De la pantalla Para que responda mejor Y siga a tu dedo Así es que Hay que destacar Que son demasiados gestos Incluidos en la versión 22h2 Hay que recalcar Que hay demasiadas novedades No me van a alcanzar Este video Para incluir todas Hay demasiadas Por ejemplo Mejoras en la pantalla De bloqueo Mejoras Ahí por ejemplo En la configuración Y más y más funciones Que probablemente No sean de trascendencia Pero de igual manera Voy a estar dejándolo Abajo en descripción O si no Estaré compartiendo Otro video Segunda parte Destacando Pequeñas novedades Pero también Importantes Así es que Hasta aquí me despido Nos veremos Hasta la próxima Master Tutos Fuera Peace Ciao